Televisa presenta Y hasta no cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Un besito Un besito Un besito Gracias por ver el video